Y acá estamos con Marisol, porque estamos disfrutando este viernes, y este viernes que a pesar de que esté lluvioso, nuestro cuerpo lo sabe, justamente. ¿Y qué nos pide? ¿Y qué nos pide? Alcohol nos pide. Nos pide vinos, nos pide vinos. Hoy, Mercedes, vamos a estar hablando de vinos de la provincia de Catamarca. Traje tres bodegas, variedades diferentes, para que probemos qué pasa con los vinos que son cultivados en climas muy, muy extremos. Eso te iba a preguntar, porque me sorprende que sean de Catamarca. Uno asocia por ahí, ¿no? Mendoza, has traído vinos de San Juan, pero en este caso, Catamarca. Muy seco, ¿no? Es un clima muy seco, poca precipitación. De hecho, tenemos algunos lugares donde hay menos de 150 milímetros anuales de precipitación. Como que llueve poco. Llueve muy poquito y además tenemos mucha altura, y eso también impacta en cómo crecen las uvas y cómo va a ser finalmente el vino. En general, cuando pensamos en vino, siempre estamos pensando en Mendoza, pero en la Argentina hay alrededor de 220 mil hectáreas, distribuidas en distintas regiones vitivinícolas, y lo que ocurre es que, por ejemplo, bueno, nos vamos a Catamarca, y encontramos 2.600 de las hectáreas cultivadas de vid para vino que hay en la Argentina. Representa algo así como 1.26% de la superficie cultivada del país. Es poquito. Es poquito comparado para ahí con las claras. Vamos tal vez con Mendoza, que obviamente, o la zona Cuyana, que obviamente tiene una concentración mucho mayor de vines, pero de todas maneras se pueden hacer vinos. De hecho, tenemos acá, por ejemplo, la primer bodega con la que vamos a comenzar, que hace 22 años que hace vino en Catamarca. Fueron como los que hicieron punta en este caso. Muchos inmigrantes llegaron a distintas provincias de la región de Cuyo y también del norte de nuestro país, así como entraron en Entre Ríos o en Córdoba, que hemos probado, vinos de Córdoba, y se fueron afianzando y quedando en distintos lugares de nuestro país y viendo cómo lograban en esos lugares hacer producción vitivinícola. Y de hecho, tenemos una bodega, Andreata, que en realidad se llama Michango. La bodega, Andreata, es la línea de vinos, el apellido de la familia. Porque queda un poco mejor decir Andreata que Michango. Que Michango, que es el nombre de la bodega. Andreata es el apellido de la familia y en este caso es el inmigrante que llegó aquí, llegó en 1896 y la familia creó la bodega en 1920, por lo cual no es que es algo nuevo, es nuevo que nosotros lo estemos probando, que nos llegue acá a Buenos Aires. Exactamente, ahí estamos viendo algunas imágenes de Andreata, de la bodega. Es una bodega como la que podemos ver en otros lugares del país, pero en un clima muy, muy extremo. O sea, es muy exigido por ahí para el cultivo. Claro, con mucho sol, poca lluvia. Mirá la altitud que tenés detrás de los viñedos, tenés mucha altura. En Catamarca estamos entre 800 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Y eso hace que la uva esté muy exigida. Obviamente también tiene propiedades positivas, como que la piel es más gruesa, voy a tener más aroma, más sabor, más azúcar, mayor intensidad. Y vamos a arrancar a probar para que veamos un poco eso que estoy diciendo, que es la intensidad de los vinos. Tenemos variedad, así que vamos a arrancar por un clásico del norte de nuestro país, que es el Torrontés. El Torrontés es nuestra única cepa autóctona 100%. La verdad es que el otro día cuando hicimos la manito os lo preguntaba. Es una uva que es un cruce de moscatel de Alejandría, con listán prieto o criolla chica, que así la llamamos en Argentina. Es la única uva que es 100% argentina. El Malbec es nuestra cepa insignia, pero es francesa. Claro, exacto. Así que vamos a empezar con el Torrontés. Lo voy a mostrar acá a la cámara 3. ¿Siempre es dulce el Torrontés o puede que no? Es una muy buena pregunta, porque lo que pasa con el Torrontés, y ahora lo vas a ver vos cuando lo pruebes, es que nos da una sensación de dulzor porque es muy frutado, muy floral, muy fresco, pero en realidad es un vino seco como cualquier otro vino. Obvio que también hay Torrontés dulce, pero en general cuando tomamos un Torrontés nos va a dar sensación muy fresca y muy frutada, y por eso algunas veces en esto de los aromas y recordar características aromáticas, lo conectamos con una fruta que es dulce, pero en realidad el vino no es dulce, sino que tenemos esa sensación, esa memoria que hacemos emocional de distintos aromas y sabores, hace que lo conectemos con una fruta dulce y por eso creamos que es dulce. Olamos, olé un poquito esto. Fíjate que hay como una fruta bien madura. Sí, se nota. Bien desarrollada y un aroma intenso. Muy intenso. Esto es bien característico del Torrontés. Estaba preguntando, ¿es del Torrontés o es porque es de Catamarca? Es una muy buena combinación, en realidad el Torrontés es una uva que es muy aromática, siempre digo que es como una frutería, una florería, todo junto, porque realmente hay mucha complejidad aromática, suele ser así, pero además en un clima extremo, el Torrontés logra desarrollar mucho más su potencial, por eso cuando a veces probamos un Torrontés de Mendoza, vemos que es un poco más suave los aromas, como más... No tan intenso. No tan intenso, exactamente. Por ahí gana en delicadeza, pero pierde en esta intensidad que es tan linda cuando probamos un Torrontés. A ver cómo lo sentís. Sí, tiene el clásico aroma característico. Exactamente, bien intenso. Y en este caso estoy hablando de una bodega que como les decía produce hace 22 años, está en una región muy interesante que es Fiambalá y por ahí tenemos un mapita que voy a pedir a los chicos que nos compartan como para ubicarnos dónde está, dónde está ubicada cada una de estas bodegas. Tenemos Fiambalá, tenemos Tinogasta, tenemos el Valle de Pomán. O sea, hay varias regiones. Hay varias regiones. Y ahí tenemos algunos datos. Esto que te decía, 2.500 hectáreas cultivadas en Catamarca. El mapita es como el que tenemos casi igual al que tenemos en nuestra barra, porque acá el equipo es crack y nos dibujó un mapa divino en la barra también. Y si vamos a ir por ahí a ver un poquito el tema del mapita, nos vamos a encontrar que nos encontramos con los distintos valles que hay en Catamarca. Como decía antes, Valle de Pomán, Fiambalá, Tinogasta, algunos de ellos son identificaciones geográficas que lo que nos indican es que esos lugares van a tener características especiales. Así que ahí tenemos el mapita. Fíjate, eso es la provincia de Catamarca donde vemos los cuadritos violetas que se ven un poco chiquititos, pero tenemos Tinogasta, Belén, Pomán y Santa María. Son los lugares del valle, ¿no? Todo lo demás, fíjate, que hay bastante aridez. No, porque es muy desértica la zona y no se puede cultivar. Todo eso está muy cerquita de lo que llamamos Valle Calchaqui y el 43% de lo cultivado es tinta. Nosotros estamos probando de ese 15% que son las blancas donde el torrontés obviamente es la más cultivada. Mirá. Así que bueno, acá un torrontés súper frutado. Ahí está el mapita que hizo el equipo, que pone el cuerpo y el alma para hablar de los vinos de Catamarca. ¿Te gustó? ¿Te pareció muy intenso? Te da como dulzor, ¿no? Sí, te iba a decir, es intenso el aroma, pero después al tomarlo se pasa muy bien. Es suave, delicado, es rico, es fresco. Mucha característica de torrontés, tener este buque, este aroma bien, bien complejo, con muchas aristas y la boca frescura y buena acidez. Nos vamos a pasar a algo muy lindo que es un torrontés rosé. A ver, me interesa. Esto es raro, es bastante especial. Esto es de bodega Andreata, que es esta bodega que te contaba que llegó Andreata a la Argentina en 1896 y dice, fíjense, torrontés rosado, lo voy a subir un poquito, la voy a ese bodega Michango, que es lo que te contaba antes. ¿Y qué se hizo acá? El torrontés es una uva blanca, por eso acabamos de probar un vino blanco. Claro. Pero en este caso decidieron experimentar con la idea de que el mosto de uva blanca esté en contacto con el orujo de un Malbec. El orujo es básicamente la pielcita de la uva para hacer algo de extracción de color. ¿Por qué? Porque los colores en los vinos están en la piel. En la piel tenemos los aromas, los sabores, los colores. En el caso de las uvas tintas, los taninos. Entonces, en este caso, se mezcló orujo, piel de Malbec, con el mosto, con el líquido que sale de la uva torrontés para darle este color rosadito y hacer un vino diferente. Esto no se consigue. Claro. ¿Es difícil de conseguir? Es muy difícil de conseguir. Porque es una excentricidad, claro. Es un tipo de procedimiento muy particular. Y en este caso, a la gente de Andreata, le gusta mucho este aroma. Ya te digo que tiene otro aroma. Acá aparece la nota más de fruta roja que viene de ese Malbec. Y obviamente, cuando lo olemos, sentimos la complejidad del torrontés, pero ya en un vino que aparecen algunas notas de fruta roja. Sí, este era mucho más intenso. Este no tanto. Era un torrontés, torrontés, y este tiene esta opción, en este proceso productivo de contacto con pieles de Malbec. También de Catamarca, como decía antes, del Valle de Pumán. Y en este caso, estamos hablando de una bodega que trabaja con vides de más de 80 años. Esto es muy importante también en el proceso productivo. Las uvas se autorregulan. Cuando vos plantás, pones una plantita por primera vez, tenés que esperar entre 6 o 7 años para poder hacer un buen... empezar a hacer vino de calidad. Entiendo. ¿Qué ocurre entonces? Cuando la vid va evolucionando a partir de los 30 o 35 años, casi como nosotros. Claro, ahí se pone óptima. Empieza a autogestionarse, digamos. Se autorregula y se empieza a autogestionar. Y obviamente, cuanto más edad tiene, más se regula y cada vez te da fruta de mayor calidad, menos cantidad, pero mayor calidad. Y eso está bueno porque, obviamente, también para el que hace el proceso productivo es más simple poder hacer una buena selección de uva para hacer estos tipos de vinos. Claro. Y esta fusión que recién me comentabas, digamos, ¿se empezó a hacer hace poquito o ya se está haciendo hace bastante? Ya lo hacen hace varios años y muy interesante esto de esta bodega porque ellos ya en 1945 empezaban a hablar de varietales y sus etiquetas decían, por ejemplo, Malbec, ¿no? Y vos decís, pero esos nuevos de los 90 para acá, bueno, ya en Catamarca ellos empezaban a ver que había distintas uvas y las diferenciaban. Y en esto de empezar a entender cada una de las uvas también empezaron como a experimentar con cortes, con estas mezclas. Y bueno, surge algo súper interesante como este torrontés rosado. Un cochito rosa, eso me llama la atención. Sí, lo vamos a levantar y lo vamos a mostrar. Esto es parte de la estética, ¿no? Está lindo, ¿no? Pero que suma por ahí, claro. Sí. Algo distinto. Ahí está, bodega michango. Lo que me parece interesante es que es como toda una lógica asociada a algo que es diferente. Por ahí alguien en casa está diciendo oh, pero ese corcho, pero qué onda, es sintético. Recordemos que en los vinos jóvenes como esto que estamos tomando no pasa nada si hay taparrosca o corcho más sintético. ¿Por qué? Porque son vinos pensados para ser tomados jóvenes. En el corto tiempo, no para almacenarlos. Exactamente, no son vinos para guardar 10, 15 años, sino para tomar en 1, 2, 3 años desde la fecha que tienen en la etiqueta que es la fecha de la cosecha. ¿Qué te pareció? Raro, rico. Muy rico, muy rico. Bien, muy bien. Me voy a mover a otro Andreata ahora, lo voy a mostrar acá en cámara 3. Esto es una bonarda. Lo interesante de la bonarda es que es una cepa que existe también hace muchísimos años en la Argentina. No es nuestra, pero está hace muchos años. Está hace muchísimos años y se usó mucho por mucho tiempo para hacer vinos de corte porque es una uva que te da muy buen color y muy buenas características de frutas rojas, bien aromática. En general, se la venía considerando hace mucho tiempo como una uva de mala calidad porque era una uva que se usaba como para rellenar o para completar vinos. Pero como tenemos viñedos que tienen muchos años, lo que empieza a suceder también es que encontramos bonardas como esta de 80 años que te dan de muy buena calidad. Así que en este caso también estamos hablando de Catamarca, estamos hablando de vuelta de Valle de Pomán, estamos hablando de altura. Recordémonos que esta amplitud térmica de mucho calor durante el día, mucho frío en la noche hace que las uvas se desarrollen con más características para hacer vinos ricos y acá la bonarda, me vas a decir vos, pero desarrolla como algunos aromas más fuertes, como de fruta madura, como de mermelada de membrillo. Es verdad. Que ahí son todo esto que decía de la memoria sensorial que conectamos con los aromas que conocemos. Claro, por eso asociamos el torrontés con lo frutal. Exactamente. ¿Con este con qué lo maridarías? ¿Qué te gusta? Ya veo que es vegetariana, vegana. No, no, podría ser un asado, estaba pensando de estos cosas. Esto podría ir ya muy bien con un asado, aunque es una bonarda y acá aparece esto de los varietales. Siempre decimos, bueno, el Malbec, el Merlot, el Pinot Noir, las bonardas son suaves, sí, pero ojo, porque acá estamos hablando de una bonarda de Catamarca, de un clima extremo. Claro, y que le da como otra intensidad al sabor. Y le da muchísima, muchísima más intensidad. Y algo que es interesante es que todas estas bodegas que están en Catamarca, las que están en Salta y las que están en Tucumán están en el Valle Calchaquí y esto, como dice el Graf, es una identificación geográfica. ¿Qué significa eso? Que el Instituto Nacional de Vitivinicultura definió que en este lugar específico se hacen vinos con ciertas características que son reconocibles y se podés diferenciar, distinguirlas, distintivas, gracias de otras regiones de nuestro país. Entonces, Valle Calchaquí es IG, tenemos también que Tinogasta, vamos a tomar un vino de Tinogasta, es identificación geográfica, por lo cual, aunque sean poquitas hectáreas, esta provincia está creciendo mucho. Y sobre todo, ¿sabes qué? Todo esto se traduce porque uno lo ve acá en un vino, en esta cata que estamos haciendo y, digamos, disfrutando, como la última etapa, el último eslabón. Pero todo esto es una cadena de trabajo, son fuentes de trabajo y también economías regionales. Entonces, alucinante que el Instituto apoye este tipo de cuestiones. Y aparte, permita la diferenciación entre una zona y otra y esto que vos decías es muy interesante porque en estos lugares tan alejados, muchas veces quienes trabajan son las personas, los lugareños los que viven en ese lugar y que además están acostumbrados a condiciones climáticas y condiciones que tienen que ver con estos lugares extremos. Imagínate ponerte a cosechar con la tijera a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Claro. Te falta el oxígeno, te falta todo. Claro, necesitas de la mano de obra del lugar. Exactamente, tener las condiciones. Bueno, me voy a pasar el Cabernet Sabiñón acá. Está buenísimo. Una cepa que es muy típica del norte de nuestro país, algo que me parece interesante es que estas uvas, por ejemplo, acá volvemos a Tizac, son uvas orgánicas, siempre que hablamos de orgánico estamos hablando de que no se usan agroquímicos en el proceso productivo y obviamente un clima muy seco y desértico como el que estamos describiendo, desde luego permite mucho más que se vea orgánico. Es un valor agregado para un vino que tenga esa certificación orgánica. Y cada vez más porque acá en la Argentina ahora esto está creciendo en el mundo es algo que está muy afianzado el tema de los vinos orgánicos. Si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos hace muchísimos años que lo orgánico tiene un valor en términos no solo de cuidado del planeta sino también en esto de características del producto natural que consumís. Aquí en la Argentina eso está creciendo mucho y en un lugar como este donde vos tenés pocas precipitaciones tenés también pocas posibilidades de que tengas hongos o enfermedades que es el motivo por el cual se usan elementos fitosanitarios o algún tipo de agroquímico en el viñedo. Si vos tenés condiciones climáticas como estas tenés menos probabilidades de que tengas enfermedades no significa que sea súper fácil ser orgánico pero sí que tenés un poquito más de posibilidades de lograr este tipo de certificación orgánica como el que tiene esta bodega. Bueno, Cavernes Aviñón acá hay más salvaje acá mora acá arándano acá algo de notas más vegetales algo de morrón verde también. Ay, mirá que rico. Lo sentís y vas a... Con que me digas que sentís algo ya me quedo tranquila. Se siente la diferencia de un vino a otro y es como hasta la acidez te iba a decir se siente. Si lo mueven un poquito si lo mueves un poquito vas a ver que los aromas se abren esto es algo que siempre digo que hagan en casa parece súper snob pero en realidad chicos les cuento que cuando movemos la copa es para airearlo. El oxígeno hace que las moléculas aromáticas que están dentro de la copa que son livianas se abran y podamos sentir mejor los aromas. Por eso la copa siempre se sirve acá yo serví un poquito menos pero se sirve hasta el ecuador porque así nos queda el espacio para poder hacer el movimiento y que el oxígeno nos abra los aromas. Carne de sabiñón la verdad que súper intenso este ya va más para un cordero este ya va para una comida un poquito más compleja este noche directamente. Bueno, o mediodía acá en el fondo me dirían o mediodía o tarde o lo que sea. A ver y para el final ¿qué nos reservaste? Bueno, para el final te reservé y no gastas antes quiero decir que estos vinos no son tan fáciles de conseguir pero acá en Buenos Aires lo van a conseguir en Buenos Vinos Social Club que es una distribuidora que es quien nos los acercó que vende vinos de lugares como estos más difíciles más lejanos pensemos que de estos se hacen 2.000 botellas 3.000 botellas claro son muy contaditos es muy contadito pero es algo interesante para probar por supuesto en este caso tenemos entre tantos de bodega ver alma ¿sí? esto fíjate que ahí en la etiqueta no sé si llega a ver a ver si giro para acá dice IP Catamarca ¿sí? Catamarca es una identificación también que se hace de la provincia que me habla de las características del vino y en este caso vamos a probar un tempranillo de bodega ver alma que tiene estas golondrinas y se llama entre tanto porque la idea es entre tantos nos diferenciamos con características particulares y esto es un tempranillo ¿probaste tempranillo alguna vez? no, no he probado ¿nunca? el tempranillo es una cepa muy muy linda porque tiene algunas características interesantes de estas de intensidad de mucho aroma de mucho color y en este caso por estas condiciones extremas de clima esto se cosecha el 15 de enero por ejemplo ah mira tienen fecha de cosecha y todo si porque se va a cosechar más temprano y tenemos condiciones extremas y el tempranillo en sí mismo es una cepa de ciclo corto así se llama se llama así por eso de hecho es tempranillo porque es la más temprana la más temprana para madurar y en este caso están cosechando los chicos de ver alma en ti no basta el 15 de enero siempre hablamos de la vendimia en marzo bueno ellos se adelantan en las distintas regiones del país arrancan a fines de enero y se extienden en abril hasta abril obviamente conocemos marzo por la fiesta de la vendimia pero en este caso estamos hablando de un agua de ciclo corto que se cosecha temprano en catamarca en tinogasta que es una identificación geográfica lo veíamos hoy por el mapa una de las regiones también más fuertes en esto de producción de vinos de catamarca a ver que te parece tempranillo ya que nunca probaste acá si estamos hablando de un vino que tiene un 20% de este vino pasó por madera de roble francés iba a decir se le nota la madera acá hay ahumados acá hay una notita como de pimienta eso tiene que ver con lo que viene de la madera y obviamente no todo el vino pasó por madera solo un 20% pensemos que ya hay taninos que vienen de la piel de la uva que ya son fuertes la madera va a aportar taninos también y para que no sea tan intenso un 20% del vino va a barrica y luego se mezcla con el que está en tanque para poder agregar aromas para poder agregar sabores pero que no haya tanta intensidad en la boca la verdad que tampoco está bueno cuando el vino es muy intenso muy pesado no se lo nota intenso para nada exacto lo bueno es que tenga complejidad pero que sea bebible totalmente ¿qué te pareció? excelente ¿brindamos? y obviamente como siempre los espero en mi cuenta de Instagram eso te iba a decir porque sabes un montón y está bueno que la gente te empiece a seguir los que ya te siguen y bueno y además los que se quieran empezar a enterar de todas estas variedades por ahí no tan conocidas del vino vale me encuentran en Instagram como Sol Sommelier o en mi web www.solsommelier.com.ar y bueno hoy vimos vinos de Catamarca para que todos ustedes se animen a probar vinos de otras regiones los que nos están viendo porque se hacen cosas ricas en todas las provincias y en todas las regiones vitivinícolas de la Argentina y aparte es una manera también de conocer qué es lo que pasa en el interior de nuestro hermoso país y apoyar a productores más pequeños que se esfuerzan mucho que trabajan en un lugar que es muy extremo para producir vinos de muy buena calidad yo te decía antes hace 22 años con vinios de 80 años la verdad que es un trabajo súper intenso y que está bueno también cuando es rico probar reconocer y felicitarlos a ellos también que nos acercan estas botellas para que las podamos probar absolutamente muchísimas gracias por haber estado en este viernes con nosotros aquí en Desperesate vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos porque tenemos muchísimo más hasta las 7 de la tarde aquí en el Canal de la Ciudad ¡Cabón, domení! ¡Cabón, domení! ¡Cabón, domení!